Morena ya decidió y a través de un comunicado dio a conocer que la más acérrima enemiga de Andrés Manuel López Obrador será su candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes. Si hay que hablar de la corrupción que realiza el presidente de la república hasta en rueda de prensa. El fiscal de la república entregó un cheque de dos mil millones al presidente, señores senadores. Eso tiene nombre y se llama desvío de recursos. Solicito presidenta que este senado solicite a la Auditoría Superior de la Federación sancione al fiscal general por haber hecho entrega de un cheque de manera pública al presidente. Eso está mal, eso se llama desvío de recursos. Aquí tengo un listado de traidores a la patria, empezando por el presidente de la república. Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el artículo cuarto de la constitución. Tenemos un presidente que desvía recursos públicos y de OPDs hacia la presidencia de la república. Tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno. Viola derechos humanos de migrantes y de propios, así como lo hizo en la mañanera. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente. También pedirles que no sigan dividiendo a México, porque lo que están haciendo es dividir al país con esta incertidumbre. Seguro que a los adoradores y racionales del Mesías, que son todos en Morena, no les cayó nada bien esta determinación.